Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, mi tiempo nos hace esperar Te miro, y me miras amor, te pregunto en que piensas, y me dices en ti y en mi De repente sueltas en ti, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo, y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé, que no sé si le entrega de mi amor, hacia ti Y el pecito infinito, como la prende Rodolfo Vinci Este hombre ingresó en el complemento para ser el tanto posiblemente de la victoria De Luis Dermúdez, así la prende a verlo, que es el revesimo de un cero para González Estamos en el hogar de vida Buscando experimentar Lo necesito de cargo del amor Mi tiempo nos hace esperar Te miro Y me miro Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que tres horas se te odia Mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices Te he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Presentando A los Ángeles Azules ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Y con tu acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Contigo 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 No estás a ver los tigres El martes partió de Copa Semifinal Ante el Virgo Roja de Veracruz y por aquí en este estadio fue al máximo de la continuidad y las ganancias de Perillo y el piloto se abre... ¡Gol! 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 ¡Se mola la Silva! ¡Gol! 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 ¡Que la controlaba Tigres! ¡La cierre excelente de la Silva y Joder la ventaja! A Beto. Señor Castilletos, denos la duda. Ya lo quería porque así lo comentaste. De inmediato este Querétaro pareciera defensivo. No lo es. Aprovecha las deficiencias o errores que puede dejar cualquier defensiva. En esta ocasión la defensiva Pelina. Y muy buena jugada, Rodrigo. Al final, el ingreso por este sector. Todo lo haces. Cuidado con las manos. Cuidado con las manos. El tiro de fuera del año. ¡Golando! Como te voy a olvidar. Si en la rosa estás tú. Si te hagan respirar. Estás tú. Como te voy a olvidar. Como te voy a olvidar. Es una esperanza, si en el sol pelotas. Y en la rechaza. Si en la rechaza. Estás tú. Como te voy a olvidar. Como te voy a olvidar. Y al final lo que está haciendo Querétaro es resaltarlo. Es el significado. Y agradecer este querétaro a pesar de sus problemáticas. Lo que está haciendo el día de hoy en el universitario. Jugar así de esta manera. En este escenario. Y pasando. Por mis problemas. Y aquí vive Corral. Que juega perdiz cambiado. Deja la pregunta. ¡Entonces! ¡Espira! 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 ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Espira! 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 La pasada de Guacardo, el espíritu esta mañana le combina dentro del área, ¡el centro! ¡Gol! 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 ¡Decirando! ¡Golando Regilera! ¡Mucha firma! ¡En 35, señores y señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nunca y fuera del lugar! ¡Chau! ¡Gol! 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 ¡Y cantando! Cantando la cumbia Y cantando la cumbia Esta es mi cumbia y se baila con sabor Salta y brinca y nueve de otra vez Este pasito es rico y sabrosón Venga mi negra y hágase pa' atrás Esta cumbia es rico pa' vos Y cantando la cumbia Y cantando la cumbia